El crecimiento de su negocio depende de sus clientes. Por eso, para brindar el mejor servicio, ponemos en sus manos la herramienta correcta. Gestión Negocios CRM de Claro. Esta solución permite visualizar en tiempo real toda la información sobre el cliente potencial, desde su primer contacto y sus interacciones, optimizando el proceso de trabajo de los equipos de mercadeo, ventas, servicios y las demás áreas de la empresa. Además, puede dar seguimiento y gestionar las necesidades específicas de cada cliente, en cualquier momento y lugar. Locre que sus colaboradores se enfoquen en sus clientes y dinamicen el crecimiento de su empresa con Gestión Negocios CRM de Claro.